Lo que se está planteando en el Resultivo Único efectivamente hace referencia a la información que concierne a todo el país. Yo les haría una invitación a que pudiéramos el día de mañana dar lugar en agenda política a tratar este tipo de cosas. Creo que, teniendo referida a un interdiputado, hay expresiones que tienen preocupaciones particulares y me imagino que cada grupo parlamentario, cada legislador de manera específica, pues cuenta con información referente al Estado o a la región del país que le interesa y que pudiera ponerlo sobre la mesa. Me parece que sería sano, además de que el tiempo y el comentario del país, que este tipo de información se iría a conocer. De manera que de aprobarse este dictamen en esta comisión, creo que lo conveniente sería que cada uno fuéramos en los sistemas parlamentarios, con el día de hoy, un debate particular sobre el tema, podrá ser una desagregación de la información. Gracias, senador. Gracias. ¿Alguien más?